Comenzamos este nuevo bloque hablando de satélites y de una nueva generación de los denominados satélites SAOCOM. Nora Barr tiene toda la información. ¿Qué tal Nora? Muy buen día. Muy bien Silvia, ¿cómo estás? Bueno, primero preguntarte, ¿qué es un satélite SAOCOM? Un satélite SAOCOM es satélite argentino de observación con microondas. Son ya la nueva generación, está volando, son dos satélites que fueron lanzados en 2018 y 2020 y forman parte de una constelación, como se la llama, que se denomina Siasque, que es el Sistema Ítalo-Argentino de Prevención de Emergencias. ¿Y qué hacen estos satélites? Observan, por supuesto, el territorio argentino, pero tienen una particularidad. Están dotados de un inmenso radar, algunos dicen es un radar con un satélite, un radar muy importante que opera en banda L, quiere decir que pueden mirar, entre comillas, a través de las nubes, cuando es de día, cuando es de noche, la superficie del territorio, detectar, por ejemplo, inundaciones, hacer un mapa de la humedad del suelo, y no solo ven las superficies, sino que pueden penetrar hasta dos metros en profundidad y eso brinda información fundamental para los cultivos, cuando hay que regar, cuando hay que agregar fertilizantes. Qué importantísimo lo que decís, porque muchas veces cuando hablamos de satélites, pensamos, bueno, un satélite meteorológico, un satélite que tiene que ver con una actividad de defensa, con las comunicaciones, claro. Pero pocas veces hablamos de lo que vos estás diciendo. Estos son los satélites de observación terrena, como se los denomina, que desarrolla, conduce todo el diseño y pone, digamos, en el aire, en órbita terrestre, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Es un esfuerzo monumental. Para hacer estos dos primeros, fueron necesarios 900 científicos y técnicos de altísima capacitación y se trabajó durante 11 años. Están funcionando a la perfección, pero en algún momento van a caducar. Y entonces ya la Comisión Nacional de Actividades Espaciales está trabajando en los que los van a reemplazar, los nuevos bebés de la familia. ¿Es una tecnología propia aquí de la Argentina? ¿Es tecnología que viene, además de lo que implican los cerebros de los científicos argentinos? Sí, tiene una parte que es tecnología local, otra que es tecnología internacional, pero lo que están viendo y revisando, ahora empezaron ya a fines de 2021, invirtieron todo el año pasado y hasta hace algunas semanas en hacer toda una revisión de diseño, que es un proceso, como es tan compleja la puesta en marcha de estos aparatos, son procesos que llevan meses, semanas, meses o años. Y esta revisión de diseño que está en marcha está tratando de detectar qué tecnologías ya están obsoletas y deben ser reemplazadas y cuáles todavía están funcionales. Por ejemplo, la antena, tiene una antena de 35 metros cuadrados del tamaño de un autobús, una cosa enorme que vuele con el satélite, fue tan, tan novedosa, tan innovadora, que todavía es lo que ellos denominan el estado del arte en materia de antena satélite. O sea que eso lo pueden conservar. Pero van a agregar nuevas tecnologías e innovaciones, algunas sorprendentes, por ejemplo, porque piensan que tal vez le van a dosar a estos nuevos satélites que van a reemplazar a los que ya están volando, una constelación de satélites pequeños, chiquititos, que pueden desarrollarse mucho más rápido, son más económicos, son más fáciles de lanzar, necesitan menos energía, pero van a trabajar en conjunto con el grande para producir imágenes en 3D, tomografías, no como las médicas, pero tomografías del terreno que van a poder hacer imágenes de elevaciones, desplazamientos de tierra, incluso problemas urbanos desde el espacio con muchísima mayor precisión. Es que miramos así para arriba a ver si los vemos los satélites, la realidad es que no los vemos, pero lo que suena es como una mamushka de las mamushkas, es un satélite con un montón de pequeños satélites más pequeñitos, que lo que hacen es optimizar la información. Esta es una tecnología que se está trabajando desde hace unos años ya, aquí en la Argentina, que se llama de servicios, digamos, distribuidos, porque todos comparten los servicios, no necesitan hacer todos los servicios de electrónica, de electricidad, todos en un solo aparato, sino que los pueden compartir. Y entonces, ¿qué ocurre? Es más económico, más fácil de lanzar, y es algo, lo último de lo último en tecnología, y además serían compatibles con el lanzador, que también está desarrollando, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, IBENG, INVAP, toda esa constelación de empresas, la Comisión Nacional de Energía Atómica, que trabajan en conjunto para desarrollar esto que es realmente lo último en tecnología espacial reconocido en todo el mundo. Sabés que la Argentina es el primer país de la región por su número de satélites y por su actividad espacial, y el undécimo del mundo. Y con lo que decir lo demostramos claramente. Gracias por traernos siempre lo último, la última información, y esta soberanía que también tiene que ver con los satélites, y no es poco. Así es. Muchas gracias. Gracias a vos. Seguimos.